Bienvenidos una vez más al canal de líder del emprendimiento. ¿Alguna vez has escuchado el término outsourcing en las empresas? En este vídeo te comparto la definición, tipos y niveles. El término outsourcing se refiere al proceso económico-empresarial de subcontratación, externalización o tercerización, donde una sociedad mercantil o empresa transfiere los recursos, tareas y responsabilidades a una agencia, subcontratista o firma externa especializada, para prestar servicios o hacer algo que originalmente estaban en manos de la primera. Los principales aspectos a considerar al subcontratar son 1. Actividades prioritarias. Establecer el nivel de importancia del área o la función. Si es de suma importancia para la empresa, no se debe de dar en outsourcing. Es importante conocer esta regla básica. 2. Comentarios positivos. Tener un conocimiento del concepto de otra empresa, que haya realizado el outsourcing en el área que queremos contratar. 3. Evaluación de costos. Casi todo puede ser contratado por medio del outsourcing, pero lo ideal es comparar los costos de contratación contra los costos de hacerlo nosotros mismos. En algunos casos vale la pena contratar, en muchos otros no. 4. Análisis de riesgos. Se deben verificar las condiciones y sanciones en caso de incumplimiento por ambas partes. 5. Investigación. Encontrar información acerca de las referencias, antecedentes y experiencia de la posible empresa a subcontratar. Las ventajas que obtienes al contratar un outsourcing son las siguientes. 6. Reducción en los costos de manufactura, fijos y de inversión para la compra de equipo o maquinaria. 7. Incremento en los puntos fuertes de la empresa. 8. Respuesta rápida a los cambios del entorno. Construcción de un valor compartido. 9. Incorporación de nuevas características empresariales. Aumento en la ventaja competitiva. 10. Mayor compromiso con mejor tiempo de entrega y calidad de la información en decisiones críticas. 10. Adquisición de una mejor tecnología sin la necesidad de capacitar al personal de la empresa para manejarla. 11. Disposición de servicios informativos en forma más acelerada. 12. Uso de talento y recursos de la organización a las áreas más importantes. 13. Ayuda a enfrentar los cambios en las condiciones de los negocios. 14. Incremento en la flexibilidad de la organización. 15. Estancamiento en la innovación por parte del suplidor externo. 15. La empresa pierde la oportunidad de usar las nuevas tecnologías que ofrecen la oportunidad de mejorar los productos y procesos. 15. El suplidor externo podría aprender a fabricar o tener conocimiento del producto en cuestión aumentando la posibilidad de usarlo en un futuro y comenzar así su propia industria. 16. Con el uso del outsourcing no siempre existe ahorro o podría ser mínimo. 17. Aumento en las tarifas según la dificultad de las actividades. 18. Alto costo en el cambio de suplidor en caso de que el seleccionado no obtenga los resultados deseados. 19. Reducción de los beneficios. 20. Pérdida de control sobre la producción. 20. Los niveles del outsourcing se componen por 21. Partes complementarias. Es la compra de piezas o componentes para ensamblar el producto final. 21. Una empresa especializada en procesos de manufactura los elabora. 22. Generalmente es utilizado cuando la empresa no tiene la capacidad o tecnología para producirlas o en algunos casos como estrategia para la reducción de los costos de fabricación. 22. Individual. Este nivel es utilizado cuando se necesita delegar una función o un conjunto de tareas de un trabajador o administrador. En la mayoría de los casos es utilizado en puestos o actividades empresariales ejercidas de forma regular, pero sin la necesidad de contratar a un empleado. 23. Funcional. Los servicios de este nivel son contratados porque la empresa requiere conocimientos, habilidades o técnicas de una forma especializada. 24. Proceso. La empresa que contrata delega a otra un proceso especializado en el conjunto de tareas que éste requiere. Regularmente se utiliza en el área de recursos humanos con el proceso de reclutamiento y selección de personal. En algunas ocasiones hacer outsourcing es bueno, pero hacerlo constantemente puede traer como consecuencia costos elevados y posibles interrupciones del negocio. Es importante considerar la parte legal del contrato, establecer las condiciones y sanciones en caso de incumplimiento por parte de la firma contratista para tener un mayor control y gestión en el proceso. Esto ha sido todo del video, si te ha gustado dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal, nos vemos hasta la próxima.